¡Muchas gracias! El Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. El Presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres. El Gobernador Regional de Lambayeque, señor Luis Díaz Bravo. La Ministra de Inclusión Social. Señor Doctor Aníbal Torres, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Gobernador Regional de Lambayeque, doctora Dina Boluarte. Ministra y Vicepresidenta de la República. Señores Congresistas de la República. Señores Ministros de Estado, dignos alcaldes provinciales y distritales de la región de Lambayeque. Compatriotas todos, muy buenas tardes. Esta es la forma de trabajo que nos hemos comprometido. Y la estamos cumpliendo. Espero que los ministros que han asistido el día de hoy y para los que no han asistido, nuestro Premier ha tomado la debida nota con la delegación que le acompaña. Y no solamente hemos venido a comernos el ceviche. Este pueblo es emergente. Yo pasé muchas veces por acá, por este pueblo y sigo pasando. Yo he venido con mi padre desde niño y veo que poco o nada ha cambiado. Es por el centralismo. Es porque la autoridad elegida por el pueblo tiene que ir a mendigar un presupuesto. Y a veces la encuentra. Y a veces regresa sin nada. Si es que regresa con algo, a veces no es suficiente para el país, no es suficiente para la comunidad. Yo entiendo la indignación y la preocupación de los alcaldes. También del gobernador. Que no se pueda cumplir con el sueño y con la promesa a los pueblos cuando ustedes fueron candidatos para ser alcaldes. Pero la pandemia ha retrocedido eso. Pero gracias a Dios, por encima de todo, hay que agradecer que a pesar de esta pandemia, aún estamos con vida. Y con vida todo se puede. Yo agradezco la responsabilidad de los alcaldes, de las autoridades, que hemos empujado este coche. Que hemos empujado esta tarea de vacunar al pueblo peruano. A nivel nacional, el pueblo ya es consciente que frente a cualquier emergencia, a cualquier situación, tiene que direccionar en forma unida, en forma conjunta, cuando el Estado, cuando el gobierno, asume una responsabilidad para salvar la vida. Yo lo felicito y los agradezco. Y en esa medida hoy nos queda destinar los presupuestos a los alcaldes y a los gobernadores regionales para hacer las obras y reactivar la economía de este pueblo. Pero hagamos bien las cosas. Los presupuestos que se destina, hagámoslo con transparencia. Hagámoslo con honestidad. Hagámoslo de cara al pueblo. Hagámoslo, estamos en este espacio, en la región de Lambayeque, una región privilegiada, porque justamente ustedes tienen a un paisano, un paisano nuestro, y más a un hermano que viene de mi propia tierra, que como congresista y que viene y está trabajando en el primer poder del Estado y es presidente de una de las comisiones más importantes, como el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y es necesario hablar un solo lenguaje, y es necesario ponernos de acuerdo y destinar, porque entiendo que los congresistas cuando bajan a sus pueblos a hacer su actividad, su responsabilidad, en el marco de la semana de representación, encuentran también, me imagino que se dan la mano y estrechan y visitan a los alcaldes, y encuentran al gobernador, revisen, llegan a las escuelas, llegan a las postas, y en función a eso también se discute y se debate los presupuestos en el Congreso de la República. Nosotros hemos pedido el presupuesto en función a las necesidades del pueblo, y eso se debe debatir, eso se debe caminar, eso debe hablar un medio de comunicación en tal escuela se está cayendo, y eso se está debatiendo, esa es la tarea que tenemos que hacerlo todos. Queridos compatriotas, cuando hemos ido el día de ayer a Incahuasi, como la población deja de comer y deja de dormir y tiene que salir a poner una banderola, a poner un hilo y sacar un cartel en la pista para hacer un alto y ver su hospital y ver su escuela. Como el caso, por ejemplo, del centro de salud de Moyán, que ha venido construyéndose con la empresa Consorcio Moyán, paralizada un año. Visitemos, démosle una salida. Yo creo que desde acá, desde Lambayeque, es necesario, en nombre de este pueblo, en nombre de los lambayecanos, me dirijo al país, me dirijo al Congreso de la República, que nos sentemos a conversar y de una vez por todas acabemos con este gran problema de estas obras paralizadas, que están en proceso de arbitraje. No podemos seguir así, la población está perjudicada. Obras que están ahí inconclusas, se paraliza la obra, se habla mal del alcalde, del gobernador, la obra está a medias y sigue perjudicándose la población. Si hay un problema legal, que sigue el problema legal, pero la obra no debe parar, debe construirse para el servicio del pueblo, para el servicio de la población. Entonces, queda claro que hay la gran preocupación y la gran necesidad. Es cierto, señor alcalde de Pacora, usted habrá entendido, usted también, que cuando asumimos el gobierno, han habido muchas cosas que se han venido en este camino, pero no se me ha quitado el sueño la gran preocupación que usted tiene, porque yo vengo de esa cantera, somos de abajo igual que usted, y por eso insto y pido al ministro de Desarrollo Agrario y Riego que a la brevedad posible forme una comisión para revisar ese proyecto de Lambayeque, ese proyecto de la calzada. De igual manera, a nuestro ministro de Salud hay que caminar por los hospitales, visite usted esa posta de Moyán y hay que ver de qué manera nos ponemos de acuerdo con el gobierno regional para darle viabilidad al hospital de Motupe y al hospital de Ferreñafe. Queridos compatriotas, este es un pueblo emergente y más emergente es nuestro distrito de José Leonardo Ortiz. ¿Cuántas veces nos hemos caído de la mototaxi en esas calles? ¿Cuántas veces nos hemos metido al propio desagüe? ¿Y cuántos niños, cuántas familias han muerto en los buzones de esas calles? No podemos seguir así. Tiene usted nuestro compromiso y de acá, señor Premier, trabajemos de la mano con nuestros alcaldes. Creo que el día de hoy ya hay tareas concretas. Señor ministro de Vivienda, póngase usted la camiseta de este pueblo, de San Juan, de José Leonardo Ortiz y también el clamor que tiene Chiclayo. Hace unos años cuando se dio este problema, el problema de aquellas lluvias que se dieron hace cuatro o cinco años y se llenó todas las calles y tenían que regresar los paisanos a Chota, a Cutervo, a su tierra, a su tierra natal, porque se llenó todo un problema de drenaje, el problema de agua y desagüe que tiene décadas, es necesario emprenderla, pero trabajémoslo inmediatamente esos proyectos, señor alcalde, para darle viabilidad a los proyectos, porque no pueden estar así los pueblos clamando. Y en eso, señores congresistas, es necesario sentarnos a conversar y ver de qué manera si haya una situación legal a la brevedad posible démosle viabilidad. Señores ministros, yo los agradezco por hacer el esfuerzo también, sé que ustedes también para en la mañana de hoy teníamos que cortar ciertas actividades en otra región, pero hay algunos ministros que no podían estar y asumo la responsabilidad como maestro y también vamos a ver de qué manera nuestro ministro de educación no solamente tiene que priorizar el problema del COAR, sino también el problema del licenciamiento de la universidad Pedro Ruiz Gallo. Es una universidad que ha dado muchos profesionales al Perú y a la región y uno de ellos es nuestro ministro de vivienda y que está al frente y sabe de dónde viene y es también una preocupación. En ese sentido también es necesario que formemos también esa comisión. Habíamos hablado ya con el rector de la universidad la semana pasada que vinimos y estuvimos de paso por el gobernador regional, hablamos también en la visita que tuvimos a José Leonardo Ortiz. Entonces, este es un punto de partida. No hemos traído la varita mágica. No es que hoy se discute, se conversa y no vamos y desaparecemos. Hay tareas importantes. Y espero que los ministros abran las puertas a los alcaldes y al gobernador regional para atender sus demandas de Lambayeque, para atender sus demandas del pueblo. Queridos compatriotas y ustedes que nos están escuchando, señoras y señores, hay que estar atentos a los presupuestos que se designan a los alcaldes y a los gobernadores regionales para que se designe el último centavo al pueblo, para que se hagan las cosas bien. Y en ese entender creemos importante, así como ustedes muchas veces uno se ve frustrado en su sueño y dice, pues ya voy a salir y es mi periodo, termina mi periodo, habrá terminado el periodo gubernamental, pero no habrá terminado ese sueño y esa voluntad de seguir trabajando por sus pueblos, que eso es lo que siempre los acompaña. Háganlo con fe, señores alcaldes, señores gobernadores, y para acá estamos para impulsar este trabajo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero de que las demandas de una vez que hoy día se ha tomado nota se ejecuten en ganas del desarrollo de la región de Lambayeque y del país. Muy buenas tardes, muchas gracias. Nosotros siempre al lado del pueblo, tenemos un lema que dice siempre con el pueblo, aunque a algunos no les gusta que estemos hablando o mencionando a cada rato el pueblo, pero miren el pueblo cómo se manifiesta, ¿no? En ese sentido creo que hay una responsabilidad compartida y nos hemos dirigido a los alcaldes, al gobernador, también a nuestros hermanos congresistas que nos lleven siempre, que se agenden las mesas de trabajo, que se agende la agenda de cada región, hoy empieza acá en Lambayeque la agenda regional de Lambayeque, como en la mañana también nos hemos asumido un compromiso con la región de Amazonas, dentro de tres semanas volvemos a instalar el muni ejecutivo en la provincia de Chachapoyas y en eso estamos empeñados, ¿no? Yo quisiera que ustedes me acompañen a un lugar, le vamos a anunciar ya para que ustedes nos acompañen en cito en toda la parte fronteriza de las instituciones educativas con Brasil. Es una situación caótica y queremos hacer una movilización y espero de que ustedes se sumen. ¿A quién no le gustaría a ustedes, a través de sus medios, contribuir para ver de qué manera que estos niños ya no estén en precarias condiciones en el marco de la apertura del año escolar? Las postas están totalmente también descuidadas, estamos impulsando este tema también de la segunda reforma agraria y espero de que en eso hagamos esta agenda del país y en ese marco no tenemos tiempo de estar quien sabe ocupándonos de otras cosas. Ustedes han pasado por la escuela, son profesionales, son también gente de valor a la cual yo con mucho respeto pero también entiéndanos de que el Perú es enorme, son millones de compatriotas que necesitan que el Estado debe acercarse al pueblo y por eso acá estamos dando la cara siempre. ¿Hay un estado de su gobierno respecto del terminal portuario regional? ¿Cuál es el mensaje que le da a la calle? Hemos conversado ya, eso le corresponde anunciarle a nuestro gobernador regional, en la mañana también se ha tratado, yo no voy a mencionar alguna cifra pero ya todo el compromiso por parte de todos los ministros que se han dado y yo quisiera también pedir mil disculpas a algunos ministros que no pudieron estar pero hay una demanda por ejemplo como el caso del ministro de Educación ¿no? El caso también de otros ministros que deberían estar acá pero en ese marco no solamente el caso portuario sino también el caso que hay que defender al mar no solamente el caso de la agricultura sino también ver el caso por ejemplo de la contaminación y acá en Lamballe que una zona azucarera nosotros hemos trabajado cortando caña y hay necesidad también de impulsar este desarrollo agrario de igual manera el estado precario que se encuentra en Chiclaria hace mucho tiempo el problema del drenaje el problema del agua el desagüe hemos venido desde Incahuasi algunos que nos han acompañado ¿quién estaba con nosotros ayer en Incahuasi? Vieron Hay un hospital que está desde agosto en el hospital 120 mil pacientes no son atendidos son distribuidos en los hospitales ayer la fiscalía ha llenado las instalaciones de administración del hospital Almanzor Aguinaga se sabe que 60 millones de soles que debieron haber sido designados se han desaparecido Pero eso no es un caso aislado Este hospital desde agosto está ya para que funcione y no funciona hasta ahora desde agosto En esa condición este estimado joven en esa condición están muchas obras en el país Nosotros cuando pasamos cuando pasamos no solamente está en litigio la obra está 70% 80% y se han llevado la plata Presidente es que este hospital no tiene un problema judicial tiene un problema administrativo que ya debieron haber solucionado desde agosto del año pasado Bueno déjeme tomar tomar acciones en ese Presidente usted está afundado de la zona de la zona de la calle que el proyecto cañariaco que tiene viable el terminal portuario está en la gente del gobierno se podría mencionar que está en la línea de la economía no solamente con los ministros han estado presentes tres congresistas de la región y espero que también juntos tenemos que asumir esta responsabilidad hay pueblo sin agua es cierto recoja por favor la señora de que hagan esa solicitud muy bien queridos compatriotas espero que usted vamos a agendar inmediatamente el problema del caso del hospital de Motupe y el hospital de Ferreñafe de igual manera vamos a ver el caso de los hermanos azucareros lo recibo en palacio lo recibo en palacio y vamos a conversar con ustedes con ese número tu número muy bien muchas gracias vamos a ir a inaugurar una obra de importancia salud muchas gracias fuerza